Mi nombre es Juan Oni, soy vicepresidente de la cooperadora del CFI 1 de la 47 y 38 y hace 42 años que estoy en distintas cooperadoras. Todo el recorrido que hizo mi hija, ella tiene un problema de discapacidad. Tenemos que destacar mucho el trabajo de la dirección, de los auxiliares, maestros y principalmente del intendente que los ayuda en todo. 6 o 7 de octubre hacemos un bingo, espero que lo vaya bien y el proyecto me da muchísimo. Siempre los apoyan 300, 400 personas, 200 y el consejo escolar está siempre al pedido. Todo lo que sea relacionado con la parte del gobierno tenemos una ayuda que yo en mi 42 años no la he tenido nunca. Formen cooperadoras y trabajen. Y hay que tratar que la cooperadora sea como la casa de uno y tomarlo con responsabilidad y tratar de que todo el mundo te ayude. Prácticamente me quedé sin palabras.